El SEPRONA ha investigado a una mujer por un delito de maltrato animal con resultado de muerte gracias a una prueba de ADN. La implicada de 66 años introdujo en una bolsa de basura a tres cachorros de perros recién nacidos y los arrojó a un contenedor. Agentes del SEPRONA iniciaron una investigación para la localización del autor del maltrato y muerte de los animales. Durante la misma se tuvo constancia mediante un aviso de la protectora de animales One Out de la publicación en la red social Facebook de un anuncio en el que se daba en adopción a una perra y a sus dos cachorros recién nacidos. Agentes del SEPRONA procedieron a extraer muestras de saliva de los animales que se regalaban y del cachorro superviviente hallado en el interior del contenedor. Ahora mediante pruebas de ADN a realizar por el servicio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid poder confirmar la relación de hermandad. La Guardia Civil en Madrid 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 Gracias por ver el video.